buenos días hola tiene rato que empecé a caminar y yo pensé que iba a llegar a una cima pero fue falsa solo subí y subí y subí y nunca llegué a la cima pasamos por el lado y ahora voy de bajada y como ven el clima mejor bastante ya creo que no volvió a llover ayer en la noche pero que sí es que el viento estaba súper súper fuerte y siguió toda la noche toda la tarde y toda la noche y ya hoy está soleado así que espero que nos toque un buen día este viento haya terminado y que se haya llevado toda la lluvia como ven todo está mojado rodoso pero esperamos poder hacer un gran día hoy y espero que se pueda espero yo poder ayer la verdad es que sí no sé me rompí un poquito no es literal obviamente todo estoy bien estoy bien mi cuerpo está completo mire pero si me sentí mal porque quería avanzar más ayer y no lo crees y era muy tarde para seguir avanzando básicamente es como lo que estoy haciendo ahorita que se pudo haber hecho pero no teníamos como un lugar específico o no sabíamos dónde podríamos ir a acampar no podríamos terminar el día y acampar pues entonces no sé me sentí mal por eso porque obviamente entre menos avance más tiempo me toma y yo ya quiero terminar y ayer me costó mucho trabajo mucho mucho trabajo subir esa montaña cada paso que daba me resbalaba el viento me empujaba mi mochila el poncho así que sí la verdad me costó mucho trabajo el día de ayer por eso dije adiós no estaba tan cansada pero no sé solo espero que el día de hoy no sea así espero que el día de hoy sea mejor y que pueda seguir y seguir y seguir esto hasta terminar y toca atravesar el pantano así que dejaré mi celular ya les contaré más el rato cómo me va y cómo seguir ya les contaré más ya les contaré más ¡It's a Twitch! ¡Miren que me alcanzó! ¡Holi! Después de cruzar ese riachuelillo, nos encontramos con varios obstáculos todo el tiempo. Mis pies permanecieron mojados y llenos de lodo durante todo el día. Íbamos de subida, de bajada. Estuvo bastante interesante. Muy divertido. Si toman en cuenta que estamos haciendo cosas diferentes en el trail. En fin, al final del día llegamos a un campsite muy cerca de una carretera. Y esto va a ser mañana. Así que nos vemos. ¡Chau!